El comentario de hoy con Bolívar Balcácer. Las empresas tecnológicas estadounidenses están recortando gastos. El aumento de los tipos de interés y el exceso de capacidad están provocando oleadas de despidos. Solo en noviembre pasado, casi 46.000 empleados del sector tecnológico de Estados Unidos tuvieron que abandonar sus escritorios, según gráficos del proveedor de datos, la JOF. Los despidos afectan especialmente a los empleados extranjeros. La mayoría de ellos tienen el llamado visado H1B, un permiso de trabajo que se otorga a los empleados de la industria tecnológica. Estos visados de no inmigrante pueden transferirse de un empleador a otro, pero los titulares solo tienen 60 días para hacerlo. Los que no consigan un nuevo empleo en esos dos meses deberán abandonar los Estados Unidos. Sin embargo, sin visa, sin futuro en Estados Unidos, estos despidos son algo que nunca había vivido, dice Mahir Nasir, un abogado laborista de Nueva York que ha asesorado a miles de clientes desde el 2010. En las últimas semanas, dice, muchos de los afectados lo han llamado, incluyendo empleados de Meta, Twitter y Amazon. Lo que llama la atención es que especialmente muchos de ellos provienen de la India y otros países asiáticos. El hecho de que la proporción de empleados asiáticos sea tan alta se debe también a la escasez de trabajadores cualificados en Estados Unidos. Esto se debe a que los visados H-1B solo se conceden si las empresas pueden demostrar que no pueden dar los puestos de trabajo anunciados a un trabajador cualificado estadounidense, electos y a la apatía del liderato por denunciar males. Al parecer, las industrias dedicadas a la tecnología y las redes sociales están tomando decisiones de recortes masivos de personal. Hace algunos días se anunció que Twitter y Meta iban a reducir en miles de puestos sus plantillas laborales. Esta misma semana se anunció, por parte de Amazon, otra partida de despidos. Mark Zuckerberg, dueño de Meta y quien maneja Facebook, Instagram y WhatsApp, anunció que reduciría su fuerza laboral en un 13%, lo que implicaría 11.000 puestos menos. A cargo ya de Elon Musk, Twitter despidió aproximadamente a la mitad de sus empleados a nivel mundial a inicios de noviembre, apenas unos cuantos días después de que Musk tomara el poder total de la empresa luego de haberla comprado por 44.000 millones de dólares. Estos despidos ocurren cuando Estados Unidos se posicionaba como victorioso ante la pandemia del COVID-19 y cuando el mundo entero ha regresado a la normalidad. También sucede cuando la nación estadounidense está enfrentando una de las inflaciones más elevadas que les ha tocado en los últimos tiempos. En otras palabras, ¿cómo van a incidir estos despidos dentro del conglomerado de ciudadanos del mundo que viven en los Estados Unidos, sobre todo en la ciudad de Nueva York? Después de la pandemia, todo se fue a pique y los Estados Unidos parecen una nación del tercer mundo donde no hay respeto para nada, donde todo anda manga por hombros y una ciudad emblemática como lo es Nueva York, usted observa el comportamiento ciudadano después de la desmonetización del New York Police Department. Ha crecido todo, pero negativamente. Desalojos masivos que traen consigo también una cantidad enorme de desempleados que no pueden pagar la renta, que no pueden comer y que no tienen una salida meridiana a sus problemas. A esto hay que sumarle esta cantidad enorme de despidos que aunque dicen que son de empleados de origen asiático, China, la India, no menos cierto es que esto va a influir directamente en los hogares de los Estados Unidos. En el caso de Nueva York, se está yendo la gente de forma masiva y esto está trayendo como consecuencia un acorralamiento gigantesco en lo que tiene que ver con el Estado de Nueva York. En el caso de los hispanos, el futuro es incierto porque no hay una alternativa inmediata. No tenemos líderes que nos representen, que luchen por nosotros, que se enfrasquen en conocer los problemas. Más bien, los llamados líderes que existen, latinoamericanos en Estados Unidos, están más imbuidos en cuánto dinero van a llevar a su casa y a sus bolsillos que en resolver los problemas de la comunidad que lo escogió para que los represente. Estamos acorralados y el futuro nos indica que nada bueno nos espera. En tal sentido, ha llegado el momento de entrar en un plan de austeridad y de andar con tacto y con prudencia. Dios nos ampare a todos. Gracias. Gracias por acompañarnos. Será pues hasta nuestro próximo comentario, amigos. Hasta entonces. El comentario de hoy con Bolívar Balcácer. Gracias. Gracias. Gracias.